Y en este cuarto bloque le mostraremos la visita que realizamos la empresa Lincoln S.A. Ahí conversamos con Fabio Tonón. Nos encontramos en la empresa Lincoln con el señor Fabio Roberto Tonón, es de la empresa Apex Tool Group. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Fabio. Muy buenos días, agradecido por la presencia. Yo soy de la fábrica Apex, soy de la marca SATA. Estamos acá para celebrar los cuatro años de la historia de la nueva marca SATA en herramientas profesionales. Y vine acá para justamente también celebrar el gran avance que tuvimos en las ventas en esos cuatro años de vida de la marca. Fabio, comentanos un poco de la historia de las herramientas SATA. Perfecto, SATA nació hace cuatro años con la fusión del grupo Cooper Tools con Danaher. Hoy día estamos en un gran crecimiento en las ventas. Es una herramienta profesional de calidad premium con precios accesibles. Son tres mil códigos en el mix de productos, todos 100% garantizados de por vida. Son productos de altísima calidad para profesionales, mecánicos, o sea, todos que trabajan realmente, que requieren una herramienta de alta calidad. Y esto, por supuesto, se encuentra en forma exclusiva en Lincoln S.A. Exactamente. Se encuentra en las siete tiendas de Lincoln, y además de miles de ferreterías por todo el país. Fabio, ¿hay algún tipo de promociones que ya están preparando para nuestro país? Exactamente. Ya hay promociones incluso vigentes, tanto para los clientes, cuanto para también los vendedores de Lincoln. Sí, entonces, próximamente vamos a tener muchas otras promociones y muchas ventajas a los clientes que compran, que requieren, que prefieren la herramienta SATA. Esta herramienta SATA se puede utilizar en la parte industrial, en la mecánica, para vehículos leves, pesados. Exactamente. SATA tiene todos los certificados y estándares de calidad internacional, ¿ok? Tanto en la norma DIN, ANSI, y también para Brasil, ABNT. O sea, tenemos todos los certificados que se requiere la industria, tanto eléctrica, la industria mecánica, y también para los profesionales de la mecánica en general. ¿De qué están hechas las herramientas? Todas las herramientas son hechas en cromo vanadio. Es un acero de altísima calidad, que cuando se llega al punto máximo de torque, nunca se va a romper, ¿ok? Entonces, es una herramienta que proporciona calidad y que proporciona seguridad también para quien está trabajando. Es por eso que dijiste que tienen garantías de por vida. Exactamente. SATA tiene garantías de por vida en todas sus líneas de producto, ¿sí? Nosotros decimos que la herramienta SATA nunca se rompe, se pierde o se rompa. Bueno, muchísimas gracias, Fabio, y bienvenido a nuestro país. Ok, muchas gracias a ustedes. Ahora vamos a hablar con el presidente de la empresa Intercom S.A., representante exclusivo de las herramientas SATA, el señor Ricardo Massen. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, un gusto saludarte. Bueno, contento de estar aquí de nuevo en un local de Lincoln S.A., en el evento de la visita del amigo Fabio Tonón. Y bueno, estamos aquí para poder erradicar cualquier duda, cualquier inquietud que tengas acerca de las herramientas SATA. Ricardo, ¿hace cuánto tiempo están las herramientas SATA en nuestro país? Habría que hacer un poco de historia en el siguiente contexto, ¿verdad? La marca Nicholson es una marca que está cumpliendo 150 años en Paraguay y las herramientas SATA son del mismo fabricante. El concepto de la herramienta Nicholson es bastante antiguo en Paraguay en la línea mecánica y el cambio a la marca SATA se dio hace unos 3 años aproximadamente, aumentando mucho el surtido de productos que había. Antes era un surtido más limitado, ahora tenemos una línea mecánica completísima. Y realmente la entrada de la marca SATA en sí ha sido súper exitosa en nuestro mercado. Estamos recibiendo pedidos cada vez más importantes de los distribuidores, específicamente la gente de Lincoln S.A. en este particular. Y eso nos muestra que está teniendo una aceptación excelente, como ya era el caso, de hecho, de la marca Nicholson. Bueno, y sabemos que la empresa Lincoln S.A. es uno de los distribuidores más importantes de las herramientas SATA, puesto que ya tienen en los 7 locales estas herramientas. Así mismo es, y no solamente en los 7 locales con una exhibición excelente, sino también a través del sistema mayorista. Ellos están presentes en miles de puntos de venta del país, de forma tal entonces que los consumidores finales tienen la opción de comprar cerca una herramienta SATA, una herramienta de calidad profesional, como había estado resaltando el amigo Fabio, todas herramientas con garantías de por vida, hechas con acero cromo vanadio. Y bueno, queremos darle la tranquilidad a los consumidores que están comprando un producto de excelente calidad y a un precio muy competitivo. También nos habían comentado que hay una promoción. Sí, tenemos de hecho más de una promoción. Como te consta, se invierte mucho en lo que tiene que ver el posicionamiento de la marca. Por eso, por ejemplo, estamos en las ferias, como la Feria de la Mecánica, también por varios años ya aquí con el grupo de ustedes. Bueno, en este caso en particular estamos haciendo un apoyo a Lincoln. Se encuentran ahí urnas donde se sortea productos como motocicletas, electrodomésticos entre los clientes. Tenemos varias campañas también para fidelizar a los clientes o premiar el hecho de que hayan preferido la marca SATA. Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir recorriendo un poco el local de Lincoln y por supuesto conociendo un poco más de las herramientas SATA. Muchas gracias, Fernando, por esta oportunidad. Y animamos a los mecánicos, a los consumidores que justamente aún no han probado, porque de hecho muchos ya lo han hecho, que prueben estas herramientas. No se van a arrepentir.